Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá te mata Te doy la gracia pa' que me digas es grata Mírame suave, yo soy fragilita, dulce, una mina delicata Este meme, todo gordo, gaste Mira, mi nico, picar, fue, no te mate Cocino su go, yo quito mate Con mi, yo genero depsete Cuando me sale, dice que dice, pero que bueno, shani Cuando me escribes, llena valiente, pero de frente lo dice, ni Cuando me sale, dice que dice, pero que bueno, shani Cuando me escribes, llena valiente, pero de frente lo dice, ni Una perra, sorprendete, urbilita y alocuete Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la gula, shina, que estoy goza Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Lene, tu niña, se puse pegaza Ven, me defiende, arreglamo la casa Tengo un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo botal Una mensaje, dice que dice, pero que bueno, shani Cuando me escribes, llena valiente, pero de frente lo dice, ni Cuando me sale, dice que dice, pero que bueno, shani Cuando me escribes, llena valiente, pero de frente lo dice, ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, no se me pacha Para decir la verdad, no necesito estar borracha Tu vestida, barata, no me busca la bobacha Esta muchacha, eh, cara y con risa Tengo de tu pizarra en la risa Le sacé la viscera alza Vendo mi alma por una pizza I'm fantastic girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila misma la mastic I'm fantastic girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila misma la mastic No, 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 no Oh my God 뭐 No, 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 no It's I totally It's me It's me